Petro se burló de las marchas tildándolas de clase dominante, mientras su esguera Sarabia llamó a la reflexión del gobierno. Gustavo Petro trinó un satírico video haciendo alusión a las protestas del domingo, mientras miles de manifestantes salían a las calles de las principales ciudades del país para expresar su descontento hacia el gobierno. En las principales ciudades del país, miles de manifestantes salieron a las calles en rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro. La marcha, convocada por diversos sectores de la oposición, gremios de la salud y ciudadanos descontentos, se desarrolló en un clima de firme rechazo a las últimas decisiones gubernamentales. En respuesta, el jefe de estado se burló de los miles de marchantes. En su cuenta de la red social X, publicó el mensaje La clase dominante, acompañado de un video satírico protagonizado por el fallecido humorista Jaime Garzón en los años 90, en el que se mojó de las protestas. En la grabación Garzón, asesinado en 1999, parodia una protesta, mientras camina vestido de traje en la calle y caracterizado como un miembro de la alta sociedad, diciendo, viva la universidad neoliberal, abajo la realidad nacional. Aquí marchando hacia el poder y midiendo las calles de Bogotá para privatizarlas cuando sea alcalde. Hay que poner a marchar a la alta sociedad civil, la sociedad que estudia para administrar la guerra, dice Garzón en el video, explicando el motivo de la protesta. En contraste con la burla de Petro, su jefe de gabinete y mano derecha, Laura Sarabia, indicó que las manifestaciones pacíficas deberían provocar la reflexión y autocrítica en el gobierno. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento, expresó la directora del departamento administrativo de la presidencia mediante un trigo. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica, concluyó Sarabia. Horas después, el presidente finalmente decidió ampliar su mensaje. Considero que las protestas en Medellín, Bogotá y Bucaramanga fueron fuertes, y en las demás ciudades alcanzando 18 sitios fueron débiles. El mandatario, mediante un extenso trino, afirmó que el principal objetivo de las marchas es gritar fuera Pedro, y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició, y es un golpe blando que anula la decisión popular por el cambio en el año 2022. Pero también expresó su preocupación por la narrativa de odio y supuesta desinformación que ha surgido en algunos sectores, que según él, buscan socavar los logros y las reformas en favor del pueblo. Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público. Este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dice él, o por su procedencia popular no lo representa, o porque de izquierda no debe gobernar, o el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la reflexión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. En última instancia, el presidente enfatizó que el destino del gobierno dependerá del apoyo del pueblo, advirtiendo que hoy se expresaron en libertad punos. Las fuerzas populares deben responder este primero de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante esas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones y respetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado, concluye el presidente. Al margen de sus quejas, desde el gobierno dieron un balance positivo de las marchas de este domingo en términos de orden público y seguridad. Según el ministro del interior Luis Fernando Velasco, los ciudadanos que decidieron marchar, lo hicieron en total paz y tranquilidad. Hemos recibido los informes de todos los puestos de mano unificado en cada rincón de Colombia desde la dirección de la Policía Nacional. Por ello, reconocemos el buen tono de las marchas y rico en el jefe de la cartera.